Buen día, hoy es jueves 27 de abril de 2017. Quisiera aprovechar por el premio para felicitar a mi madre, que está de cumpleaños hoy, la señora Petra María. Y pues, estamos comentando, analizando una información que salió ayer en la prensa, a la cual se le dio mucho seguimiento, y ese es el anuncio del Ministro de Interior y Policía, de que hay un plan para desestabilizar el gobierno del presidente Daniel Omedina. Sabemos que esto es cierto, hay unos intereses que no se van a estar tranquilos hasta que no se pare la construcción de la planta de Punta Catalina, porque se han lucrado con los apagones que ha pasado el pueblo dominicano durante décadas, y se les está acabando el tiempo. Tienen que hacer lo que sea que esté a su alcance para hacer saltar del poder a Danilo Medina para que se pare y se detenga la construcción de la planta de Punta Catalina, la cual va a producir más de 700 megavatios y va a acabar con los apagones en la República Dominicana para finales de 2018. Estas marchas verdes, estos movimientos contra la corrupción y la impunidad, a pesar de que es cierto que existen altos grados de corrupción en el gobierno, pero eso ha existido siempre en la República Dominicana, con todos los partidos. Aquí ha gobernado el reformista, aquí ha gobernado el PRD, y el Partido de la Liberación Dominicana, y en todos los gobiernos ha habido esta situación. Entonces, hay un grupo de personas que se han estado dejando manipular para hacer protestas contra el gobierno, con el único objetivo de hacerle daño a la imagen del presidente. Ellos quizá no lo saben, pero ese es el fin, porque hay un interés de desacreditar a Danilo Medina para que si se produce un golpe de Estado, una situación en la que él tenga que salir del poder, el pueblo no sienta la necesidad del retorno de Medina, o lo vea como algo que era necesario, por la alta corrupción que hay en el gobierno. Pero en realidad el objetivo es evitar que Punta Catalina entre en vigencia, porque el negocio que le genera miles y miles de millones de dólares a los empresarios de este país cada año, lucrándose con el sufrimiento del pueblo dominicano, se les está acabando el tiempo para continuar con ese lucro, y por eso estamos tratando de tirarle a la cabeza al presidente, porque ha sido quien ha llevado esa bandera de que Punta Catalina tiene que entrar en operación y en vigencia, y bueno, como usted la cabeza visible, a usted lo están atacando, señor presidente. Punta Catalina es el buque insignia de la gestión del gobierno de Danilo Medina, y Punta Catalina no debe detenerse, no debe detenerse por nada del mundo. Si se detiene Punta Catalina, el pueblo dominicano va a tener graves consecuencias, que siga Punta Catalina o que se hunda la isla.